Vamos a empezar el episodio del día de hoy donde estaremos platicando acerca de los picks y predicciones de la semana número 16 de la temporada regular NFL 2023 Donde el equipo de los Miami Dolphins van a recibir en casa en el Hard Rock Stadium al equipo de los Dallas Cowboys Y vaya duelo esencial e importante para ambos equipos de cara a los playoff También tenemos quizá el Super Bowl adelantado, los dos mejores equipos actualmente de la NFL Los Baltimore Ravens van a visitar el Levi's Stadium para enfrentarse ante los San Francisco 49ers En el que será un gran duelo en esta semana número 16 Todo eso y más estaremos platicando en este episodio del día de hoy Mi nombre es Marcelo Lozada y sin más que decir vamos a empezar con el episodio del día de hoy Y vamos a arrancar con este episodio primero que nada con el torneo de fútbol de esta semana número 16 El 21 de diciembre donde el equipo de los Saints va a visitar al Sofa Stadium para enfrentarse ante los LA Rams Y vaya juego, vaya juego adelantado de los playoff porque ambos equipos se colocan con récord de 7 ganados 7 partidos Y es esencial ganar este encuentro para ambos equipos Y la verdad es que aquí mi pick es para los Rams Me encanta lo que veo con Kyren Williams, me encanta lo que veo con Pukanacua, con Cooper Cobb Y un Matthew Stafford que parece, bueno, renacido, parece bastante rejuvenecido La calidad de jugadas que está haciendo y una defensa que también está haciendo buenas jugadas por ahí Me gusta el equipo de los Rams, los Saints lo veníamos mencionando desde hace un par de semanas o más Yo creo que poco más de 4 semanas Es un equipo inconsistente que tiene muchísimo talento pero también mucho talento veterano Que ya son un jugador de los cuales ya están más en su retiro o cerca del retiro Como Cameron Jordan, como quizá también tienes por ahí a Derek Carr que ya tiene más de 30 años de edad A un Marshall anymore que también más de lo mismo Alvin Kamara que ya pasaron sus mejores años Un Michael Thomas que no ha aparecido, o sea, tienes mucha inconsistencia Y Dennis Allen como head coach no me convence para nada Mi pick es para el equipo de los Rams Y aquí tenemos el over-under en 46 y medio Yo creo que sí lo van a rebasar Voy con el over y los Rams es favorito por 4 puntos Tomaría esa línea de 4 puntos Me gustan los Rams, también cabe recalcar que a pesar de todas las críticas que he hecho a los Saints Es un equipo talentoso y que por algo están con récord de 7 ganados, 7 perdidos Y va a ser un duelo bastante llamativo Me gusta mucho lo que veo en este partido Porque ambos equipos estarán peleando Y están peleando fuertemente por tener un lugar en los playoffs Mi pick, como ya mencioné, voy con los Rams Pasamos ahora con los juegos del sábado Ya que el sábado se van a disputar dos partidos El primero a las 3 y media hora del centro de México Los Cincinnati Bengals van a enfrentar ante los Pittsburgh Steelers En el A-Cruzor Stadium Donde el Mesun Rudolf va a iniciar como coreback uno del equipo de los Pittsburgh Steelers Pero viendo un poco las circunstancias Viendo como este equipo de los Bengals con Jake Browning Está funcionando muy bien La defensa está mejorando Me voy con ellos Que la verdad es que me gusta mucho lo que veo en ese sentido Como no están siendo espectaculares Pero Tiggins con dos touchdowns importantísimos Una defensa que en momentos clutch Bueno, hizo las jugadas claves O sea, es lo que quieres ver para el equipo de los Bengals Y su gran funcionamiento En cambio, los Steelers es todo lo contrario Una ofensiva que simplemente no carbura Ni en momentos claves, ni en los malos momentos Ni al principio O sea, simplemente yo creo que el equipo de los Bengals Viene en mejor momentum Y aparte, tiene mejores jugadores, en mi opinión En varias piezas importantes Mike Tomlin está dejando mucho que desear Esta temporada Y creo yo que lo mejor para el equipo de los Steelers Sería ya retirarlo o destituirlo De su cargo como head coach Son palabras mayores Pero es algo que sí veo Que tiene que pasar para este equipo de Pittsburgh Para que avance Y no sé qué Está encado en lo mismo Pasamos también Con los Bills de Buffalo Enfrentándose Ante los Elite Chargers En el SoFi Stadium Ya me di cuenta que el SoFi Va a recibir dos juegos esta semana Los Rams y los Chargers Pero bueno Los Chargers sin Justin Herbert Sin head coach Ahora sin Brandon Staley Van a enfrentarse Ante los Bills Y el equipo La verdad es que aquí Los Buffalo Bills Voy con ellos Son favoritos por 12 puntos Deberían de ganar este encuentro Me gusta mucho Lo que estamos viendo Con este equipo de Buffalo Que en mi opinión Es uno de los equipos Más peligrosos De la NFL Que en mi opinión Podría enfrentarse Ante los Eagles Ante los Chiefs Ante los Bengals Ante todos los equipos De la conferencia americana Y creo yo Que de los 10 encuentros 9 u 8 Estarían ganando Estos Buffalo Bills Me gusta mucho Me emociona Lo que veo Voy con ellos El Obra Under Está en 43 y medio Creo que los van a poder superar Más que nada El equipo de los Bills Pasemos ahora Con los juegos del domingo Ya que Los Indianapolis Colts Van a enfrentarse Ante los Falcons Los Atlanta Falcons Que Arthur Smith También Uno de los peores Head coach Actualmente De la NFL No entiendo Por qué La verdad es que no entiendo Por qué El equipo de los Falcons Es favorito por un punto El Obra Under Está en 44 y medio Creo yo que lo pueden Lo pueden superar Pero Mi pick es con los Colts Me gusta el equipo de los Colts Me gusta lo que estamos viendo Con este equipo de Indianapolis Jonathan Taylor Lo más probable Es que vaya a jugar Ya está practicando al full Zach Moss Es un tema importante Pero Troy Sermon Y el otro running back Lo hicieron muy bien En la ausencia De Zach Moss Y Jonathan Taylor También Veremos si puede disputar Este encuentro Michael Pittman Jr Pero Yo mi pick Es para los Colts Porque también La confianza Mi confianza En los Falcons Es nula Y la verdad es que Arthur Smith Es una Es una desgracia En la posición de Head Coach Y la verdad es que Tengo Cierto resentimiento Por todo el talento Que está desperdiciando En esta ofensiva Paseamos con los Seahawks En contra de los Titans Un duelo Interesante Hasta cierto punto Porque los Titans No están jugando nada Y los Seahawks Están jugando por todo Vienen de ganar En contra de los Eagles La competencia Vuestra aspiración Para llegar a los playoffs Está más viva que nunca Son favoritos Por dos puntos y medio Creo yo que van a cubrir Esa línea El Over Under Es lo que más me genera dudas Porque veremos A Drew Locke Contra Ryan Tannehill Así que No sé qué esperar Sobre eso El Over Under Está en 41 y medio No creo que lo van a superar Si lo superan Será por poco más De un Bueno dos puntos A lo mucho Y es un juego Trampa No me atrevería a apostar Y no recomiendo Apostar en este partido Al menos porque Hay demasiadas Circunstancias Las cuales me generan Muchas dudas En cuanto a las apuestas Pero Ni piques para los Seahawks Creo yo que van a cubrir Esa 2 y medio Y deberían de ganar Este encuentro Por todo Por todo el talento Que tienen Superior Y aparte por la urgencia De ganar Para llegar a los playoffs Pasamos con Un juego divisional Y vaya partido divisional Los Minnesota Vikings Van a enfrentarse Ante Los Lions Los Detroit Lions Que la verdad es que Me gusta mucho El equipo de Detroit Los Vikings La verdad es que Es una Es una escuadra Que también viene Haciendo bien las cosas No espectacular Pero si Apretando partidos Vienen de dejar Una ventaja De más de 2 posiciones En el último cuarto Versus los Bengals Así que Mi pique es para los Lions Son favoritos Por 3 y medio Yo mi pique es para ellos Creo que van a ganar Por al menos 3 puntos Es un duelo divisional Y siempre estos duelos Divisionales Se complican bastante Para ambos equipos Sea cualquiera el marcador Sea cualquiera el récord De los diferentes equipos Duelos divisionales Siempre hay que tener Mucha precaución Y me gustan más Los Lions Para esta semana Pasamos ahora Con los Washington Commanders Versus los Jets Ambos equipos Si mal no recuerdo Están eliminados Bueno Los Jets Sé con certeza Que están eliminados Los Commanders No estoy muy seguro Pero estoy casi seguro Que también Están eliminados De la contienda Por los playoffs Mi pique es para los Commanders Me gustó lo que vi De Jacoby Brissett En los controles En el Mate Life Stadium La verdad es que aquí también No hay mucho que mencionar Al respecto Over Under En 36 y medio Creo que lo pueden llegar A superar Favorito Los Jets Por 3 puntos Yo mi pique es para Los Washington Commanders Pasamos ahora Con los Packers Que van a visitar El Bank of America Stadium La casa de los Bueno Perdón Los Packers Así que van a visitar Los Panthers En el Bank of America Stadium Y aquí Deberían de ganar Los Packers La urgencia Por ganar La urgencia Por llegar Los playoffs Está ahí Así que mi pique Es para ellos Y yo creo que van a ganar De buena forma No aplastante Por más de 10 puntos No lo veo La verdad Aparte tenemos que checar El clima Como va a estar En este partido Porque últimamente Ha estado lloviendo mucho Allá en Carolina Así que veremos Ese aspecto A considerar En este partido Pero creo yo Que si pueden llegar A cubrir Esta línea De 5 puntos Por la urgencia Por el talento Que tiene Este equipo Los Packers En superior Y debería De ganar Este encuentro Pasamos ahora Con el equipo Los Browns Que van a visitar Energy Stadium La casa de los Houston Texas Que lo más probable Es que también Vuelva a jugar Case Keenum Case Keenum Versus Joe Flacco En esta En esta 2023 Ya lo he visto todo Y la verdad es que Me emociona Hace cierto punto Porque Los Browns Tienen un récord De 9 ganados 5 partidos Los Texans De 8-6 Ambos equipos Están más vivos Que nunca Para llegar A la post temporada Así que Es un tema A recalcar Muy interesante Mi pique Es para los Browns Me gustó Lo que vi De Joe Flacco A pesar de las 3 intercepciones Que una No fue su culpa Y a pesar De que Las lesiones En la línea Ofensiva Se están acumulando Cada vez Y cada vez Más Los Texans Creo yo Que es un equipo Que también Va a estar Compitiendo En este partido Me gusta mucho Este partido La verdad Me emociona Que inclusive Puede ser un duelo De altas 40 y medio Está el over-under Voy con ellos Con esa línea Y también El 2.5 A favor de los Browns Voy a favor De este equipo De los Browns Mi pique Es para el equipo De Cleveland Así que Pasamos con el siguiente Que son Los Bucaneers Que van a recibir En casa En el Raymond James Stadium Al equipo De los Jacksonville Jaguars Y aquí mi pique Es para los Tampa Bay Bucaneers Me gusta lo que veo Con este equipo De Tampa Bay De Baker Mayfield También me ha gustado Lo que he visto Con este coreback Del equipo De los Bucaneers Y los Jaguars La verdad es que Ya no les creo Ya no les creo A los Jacksonville Jaguars Pero Lorenz Me ha dejado muchas dudas El fútbol Tan tan tonto Que tiene En contra De los Ravens Es una de las muestras Tan inconsistentes Bueno de la inconsistencia Que ha demostrado Este ex-pique Número 1 Global del draft Así que Mi pique Es para el equipo De los Bucaneers Creo yo Que van a rebasar El over-under De 42 y medio También voy con ellos Por un marcador Bueno Mejor dicho Van a ganar Yo creo que Por al menos 3 puntos Y van a cubrir Esa línea De un punto Pasamos ahora Con los Chicago Bears En un duelo Que también no tiene Muchas implicaciones En los playoff Que van a recibir En casa En el Soldier Field Stadium El equipo Los Arizona Cardinals Que Aquí es un duelo De altas En serio Y creo yo Que va a ser un duelo De altas Muy atractivo Va a ser un partido Muy interesante De ver Aunque son dos equipos Que no están peleando Por nada Pero me gusta Este encuentro Para hacer un duelo De altas 4 y medio Es favorito Por bueno El equipo Los Bears Es favorito Por 4 y medio Voy con esa línea Aunque no sé Creo que van a ganar Por 3 puntos Por un gol de campo Y la línea Del Over Under Está en 43 y medio También Yo voy Yo voy Este Over La verdad es que yo voy Por altas En este partido Mi pick es para los Bears Me gusta la defensa Me gusta la ofensiva Con Justin Fields Veremos qué es lo que pasa En este partido Del domingo Por la tarde También tenemos Uno de los duelos De la semana Los Miami Dolphins En el Hard Rock Stadium Van a recibir en casa A los Dallas Cowboys Y vaya partido El Over Under Está en 49 y medio Está muy alta Creo que es la más alta Que hemos leído En este episodio Y son favoritos Los Miami Dolphins Básicamente por la localía Por 1 punto y medio 1 punto y medio puntos Y yo creo que Va a ser un partido Que tiene Demasiadas Consecuencias A los playoffs Por supuesto Los Dolphins Siguen buscando ese boleto Los Cowboys Ya lo aseguraron Pero buscan Amarrar más que nada La división Esta de la conferencia Nacional Los Cowboys Tienen mucha Mucha incertidumbre En qué es lo que pasa Con esta misma Escuadra Como visitante Y los Dolphins También que no pueden Ganar en contra De equipos Con récord ganador Así que Mi pick es para El equipo de los Cowboys Creo yo que van a ganar Este encuentro Y si no llegan A ganar este partido Las cosas se complican Bastante Las lesiones A la línea ofensiva Son un tema importante Para los Dolphins Y creo yo que va a ser Factor En muchos aspectos Y a qué me refiero Con que se complican Bastante Creo yo que Más que se compliquen Mejor dicho Retiro lo dicho Y lo voy a cambiar Es más que nada No les podemos creer No les podemos creer Ese equipo de los Cowboys Si pierdes O más que nada No Deja tú que pierdan La forma en la cual Pueden llegar a perder Este partido Y estos partidos Contra equipos contendientes En un territorio El cual no es tu casa Pasamos ahora Con el siguiente encuentro Que estamos hablando De los Denver Broncos Para Bueno Van a recibir en casa En el Empower Field Stadium Van a recibir en casa A los Patriots Aquí mi pick Es para los Broncos Creo yo que va a ser Un duelo de bajas La verdad es que es Un duelo defensivo En muchos aspectos No me convence Denver todavía Pero Es mejor equipo Es en casa Y creo yo que Deberías ganar En este partido Más que nada Por la urgencia De llegar a los playoffs Pasamos ahora Con los juegos de lunes Que tenemos Tres partidos de lunes Tenemos a los Chiefs de Kansas City En un duelo divisional En el Arrowhead Donde van a recibir A unos Raiders Que vienen de meterle 60 puntos A los Elite Chargers Aquí Mi pick es para los Chiefs No hay mucho que mencionar Al respecto Creo yo que el equipo De los Chiefs Es mejor y superior En todos los sentidos Y si Los Raiders muy bien Esta super victoria Que tuvieron Pero es en contra De los Chargers Los peores Chargers Que hemos visto En mucho tiempo Pasamos con los Eagles En contra de los Giants También Aquí puede ser la sorpresa La clara sorpresa En este partido Puede ser que el equipo Los Giants Se les complique Un poco más A los Eagles Por ser duelo divisional Por el momento En que están viviendo Ambos equipos Creo yo que Van a ganar Pero no por 12 puntos No lo veo muy factible La verdad Porque hemos visto Demasiada inconsistencia En el juego Del equipo de Philadelphia Así que Mi pick es para ellos Pero son favoritos Por 12 puntos No lo veo muy factible Y pasemos con el último partido Bueno Mi pick es para los Eagles El equipo Los Baltimore Ravens Va a visitar A Levi's Stadium Donde se van a enfrentar Ante los San Francisco 49ers Y vaya partido Donde veremos Muchos, muchas Muy buenas jugadas Con tanto talento Con tan buen récord De ambos equipos Los dos mejores equipos Actualmente de la NFL Tanto de la conferencia americana Como de la conferencia nacional Y muy posiblemente Digo posiblemente Porque está ahí los números Está ahí el nivel de juego Posiblemente sea El Super Bowl En febrero Pero bueno Mi pick aquí es con San Francisco Me gusta la localía Me gusta el momento Que estamos viendo Va a ser un gran duelo Y creo yo que Van a ganar ellos Por al menos Tres puntos Son favoritos Por cinco y medio Voy por el over En este partido Va a haber muchas Muy buenas jugadas Tanto defensivas Como ofensivamente hablando Y creo yo que Sin duda alguna Es el mejor partido Que hemos tenido En mucho tiempo Por la calidad de jugadores Por la calidad de los equipos Me encanta este partido Pero mi pick Es para el equipo De los San Francisco 49ers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!